Pues como todos sabemos, desde hace ya tres años se hicieron los estudios correspondientes, incluso hay una fórmula tarifaria que se aprobó por el Congreso hace ya también algunos años y esto ya estaba más que aprobado, discutido, pero pues por razones que totalmente desconocemos nos cedió y pues ahora nosotros insistimos pues por las propias condiciones en las que todos sabemos en las que se encuentra el país con respecto a los incrementos que se dan.